Al considerar que es un monto elevado los 100 millones de pesos que se le pusieron como fianza para alcanzar. La libertad condicional, un juez federal determinó que Guillermo Padres Elia sólo puede pagar 30 millones de pesos ya que el primer monto fue considerado ilegal. Ricardo Paredes Calderón, magistrado del V Tribunal Unitario en materia penal, resolvió que la garantía de 100 millones de pesos fijada al exgobernador de Sonora para obtener su libertad provisional es ilegal. También expuso que esta fianza no debe exceder los 30 millones de pesos pero que de pagarse Padres Elia deberá continuar con el juicio por el delito de fraude fiscal. Política huachicoleo se combatirá dentro y fuera de Pemex AMLO el jueves. El juzgado 12 de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México informó que el predio que ofreció en garantía Diego Fernández de Ceballos, ubicado en Playa Diamante, Acapulco, Guerrero, para que Guillermo Padres Elia pudiera salir en libertad condicional, incumplió por los requisitos, ya que no permite conocer si el valor fiscal del inmueble es suficiente para cubrir la garantía señalada y los gastos de ejecución de la hipoteca. El Consejo de la Judicatura Federal explicó que El juzgado 12 de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en la Ciudad de México detalló que la resolución que tomó en el caso del exgobernador de Sonora, Guillermo Padres Elías, quien se encuentra en prisión preventiva en el reclusorio oriente acusado de defraudación fiscal equiparable, señaló que el sonorense está privado de su libertad en virtud del auto de formal prisión dictado el 31 de mayo pasado por el segundo tribunal unitario del primer circuito, al resolver el recurso de apelación radicado en el TOCA Penal 51 sobre 2018, ante esto, el pasado 13 de diciembre, el exmandatario estatal presentó el testimonio de la escritura de un predio que ofreció en garantía Fernández de Ceballos. Pero la secretaria del juzgado consideró que si bien el fedatario público que la constituyó otorgó al predio el valor de 402.825.000 pesos, lo hizo con base en un avalúo en el que lo que se determinó fue el valor comercial y no el exigido por la ley procesal penal que es el catastral. Justicia van ocho candidatos para asumir Fiscalía General de la República Política es tiempo de reconciliación y respeto, López Obrador.